Nuevamente yo, oh, 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 no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor La dueña de mi corazón eres tú, nadie más que tú, eres mi estrella, mi sol y mi luz Como tú Ningú, tú llegaste a mi vida, me guiaste, me enseñaste a ser como tú Me gusta el color de tu vestido fino, tienes el control de mi destino Hola, no dejo de pensar en ti, aquí en los estudios de Guzmán Records De parte de dos humildes muchachos, MK El Almi Desde 593, Rio City Hall, Juno Muy distinto princesa, me sacaste del fondo del laberinto, tú controlas todos mis instintos Nuevamente yo, oh, 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 no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor Oye princesa, el deseo por ti es tan porque los pensamientos son varios Demasiado MK El Almi 593, Rio City Hall Creaky on the beat Mikey Almirante, baby Un nuevo acontecimiento De parte de MK El Almi Y como de costumbre Los príncipes del sentimiento ¡Sona! ¡Sona! ¡Sona!